Es que no me sienta mal esto para hacer el día Hola que tal como estas yo soy Tony fotógrafo apasionado a la cultura japonesa Y voy a hacer lo posible para llevarte en tu viaje a Japón Buenos días, hoy estamos en Tokio y tenemos un vídeo muy 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 interesante por delante Un vídeo sobre comida, algo que nos gusta a todos y a todas Así que va a ser muy interesante Que muchas veces me preguntáis en la cuenta Lizakaya de Tony en Instagram Si en Japón se come todo crudo, si solo hay arroz Que tipo de comida hay, si se comen bichos Entonces a lo largo del día voy a estar comiendo todo tipo de platos de la comida japonesa Vamos a estar dando una vuelta por Tokio, probando un poquito de todo Y vais a poder ver un poco que es lo que de manera general se come en Japón Y voy a empezar, como no, como se tiene que empezar el día Con un buen buen desayuno al más puro estilo japonés Probablemente lo que más te llame la dirección de este plato Al igual que a mí es esto de aquí, que es el natto Es la judía fermentada Que tiene una consistencia un tanto extraña Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no pruebo esto La primera vez que lo probé fue hace más de seis años Y no me gustó nada Así que he dicho, eh, bueno Hoy es la oportunidad, hoy es la ocasión Es el momento, voy a volver a probar esto A ver si realmente me gusta Pero como puedes ver Es una pinta un poquito desagradable Y el olor es bastante, bastante fuerte Así que nada, voy a probarlo Espero no, espero que no me sienta mal esto para el rostro del día Porque me queda mucho, mucho que comer Pero bueno, lo que dicen es que es muy saludable Y que tiene muy buenas propiedades Entonces nada, vamos a ver una oportunidad Sin miedo y pa'lante Vale, voy a ir yo, desadme suerte Voy a probar el natto con un poco de arroz A ver qué tal Es verdad que es extraño Pues está bueno Está... Curioso No es mi comida favorita Pero me lo esperaba mucho peor No está mal, me podría acostumbrar Es un sabor muy, muy diferente La textura En lo que es en la boca Es mejor de lo que esperaba Porque como habéis visto es muy viscoso Pero luego al comértelo parece más eso Como una especie de judía o algo así Entonces no es tan desagradable A lo que es el paladar Es verdad que el sabor es bastante, bastante fuerte Pero no está mal No está mal, no está mal Bueno, definitivamente el natto sigue sin gustarme Ha podido conmigo Incluso después de echarle una salsita Que tengo por ahí De mostaza que viene con lo que es la comida Me ha sido imposible comérmelo Así que supongo que el natto Reservado para paladares Que quieran grandes aventuras Porque... No, a mí es una cosa que sigue resistiéndome Y imposible, imposible acabármelo Que por cierto este sitio es el Yoshinoya Es una cadena de comida rápida Que ofrece comida a lo largo de prácticamente todo el día Y tienen el menú del desayuno De 4 de la mañana a 11 Entonces, bueno, muchísimas opciones Luego antes del día se especializan mucho en bols de arroz con carne Que están muy buenos Y no todo tiene por qué llevar Nada, todo esto es una construcción al que he elegido yo Me parecía volver a probarlo No hago así posible terminarmelo Pero bueno, todo lo demás está muy bueno El arroz como siempre es muy bueno La carne de aquí también está muy bien Y es una sopita de miso Así que muy guay Ya con fuerzas para construir el día Vamos al hotel Ya hemos llegado a nuestro siguiente destino Que es el mercado de Tsukiji El mercado de Tsukiji sigue operativo Lo que ya no está es la lonja de pescado Pero el mercado sigue estando Funcionando a 2000% Venimos principalmente a buscar sushi Pero vamos a poder encontrar aquí cualquier tipo de comida Hay un montón de comida callejera Un montón de puestos Todo tipo de pescados Todo tipo de mariscos De postres, hay de todo un poco Así que vamos a ver que nos encontramos Pero eso, principalmente vamos a por sushi Ya tenemos nuestro sushi comprado Lo hemos comprado en este puestecito pequeñito de aquí En la calle principal Así que muy muy bien Tenemos tres nigiris de atún y salmón Tenemos también aquí unos makis con atún Así que pinta muy bien Vamos a probarlo Nos ha costado todo 2000 yenes 800 una bandeja Y 1200 la otra Es un poquito más caro quizá Pero realmente lo vale Porque es sushi de muy buena calidad Pescado muy fresco Recién hecho aquí a mano por los chefs Por lo que muy muy bien Vamos a probar este mega maki Guas es enorme Tiene muy buena pinta Al lío Está brutal, ¿no? Es espectacular Ya hemos salido de Tsukiji Y vamos a ir al siguiente punto A por el siguiente plato Uno de los platos más conocidos de Japón Y uno de los lugares también más conocidos Para este tipo de comida Vamos a comer ahora ramen Vamos a comer ramen en el Ichiran Ramen Uno de los sitios eso Más conocidos Vale, pues al ligar Te dan este papelito Tienes que marcar un poquito Tu preferencia de cómo quieres el ramen Aquí marcas todo Esto es lo que luego le das en cocina Para que te braven el ramen Según tu gusto Y en la máquina Tienes que pedir Simplemente por sacar el ramen Yo pedí un ramen tonkotsu Que es el clásico de aquí Son 980 yenes Más o menos unos 7 euros Y pues ahora ya pasaremos A la zona ya de comer Que es lo que estoy esperando aquí En la cola Aquí he llegado al sitio Aquí está Es un sitio individual Aunque las puertas están Si venís más de una persona Siempre podéis abrirlas Y por eso no tener el sitio individual Sino tener un sitio para otras personas Estos son los sitios individuales Pero es lo que comentaba antes Esta de aquí Se podría quitar y abrir Entonces, bueno, si venís pues Más de una persona Pues sí que tenéis Podéis al menos comer juntos Aunque sea mirando hacia la barra Ahora me traerán ya el ramen Ya he entregado el papelito Aquí puedes, si todavía no sabes muy bien Lo que elegir Puedes tomarte un poquito más de tiempo aquí Y acabar de rellenar un poquito Tu elección en el papelito Luego ya cuando estaba listo Le he dado aquí al botón Ya han venido a recoger el papel Y pues ahora ya no A esperar a que venga el ramen Aquí en la barra Tienes unas tablitas de madera Que puedes utilizar Si quieres comunicarte con el staff Sin ni siquiera tener que hablar Por ejemplo Si no sabes muy bien Cómo tienes que ordenar Pues que ordenar, qué pedir Pues aquí te lo puedes Dejas enseñar Y dejas ver que Bueno, que estás un poco confundido Con el proceso de pedir la comida O simplemente que te estás yendo un momento Pues quizá al baño Entonces que para que el sitio No se desocupe Si quieres un bol pequeñito Para niños Y alguna cuchara Y un tenedor Aunque no sea para niños Igual si tienes problemas Con los panillos Pues puedes pedir esto O si el sitio es muy ruidoso Por lo visto Así que muy curioso Muy curioso Y también si quieres pedir Alguna cosa extra más Que te has quedado con hambre O también te vas a pedir más Adiós 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 Aquí está Aquí han entregado el ramen Perfecto Pues este es el clásico ramen tonkotsu De Lichirang Tenemos los fideos Tenemos la cebolla negui Tenemos la carne de cerdo Y el caldito Consiste en consistente Con muy buen sabor Vale ya he probado el caldo Y está espectacular A ver que tal los fideos Les he pedido que estén un poquito más duritos Me gusta a mí la pasta un poquito más al dente Un poquito más dura Así que hay que ver que tal Está calentito Está muy caliente Muy bueno eh Muy bueno Muy muy bueno Me la estoy gozando con el ramen Está increíble Increíble Y una cosita también Que quería comentar Para desmitificar un poquito El tema de Sorber los fideos Haciendo ruido No es algo que se haga Por educación al chef O por respeto O por algún tipo de tradición Ni nada Es simplemente algo que se hace Porque Apetece comerse el fideo En buen estado Y para eso hay que comérselo rápido Y Significa que va a estar muy caliento Entonces El hecho de sorber Hace que se enfrié el fideo Y te lo puedas poner Te lo puedas comer Antes de que el fideo Pierda su consistencia Antes de que se rebrandezca con el caldo Es el único motivo real Por el que la gente Mucha gente Todo el mundo aquí Sorbe la comida El fideo al comer Es algo normal Y no tiene nada que ver Ni con el respeto Ni con el agradecimiento Ya está Realmente ha terminado Muy bueno Ahora nada Vamos a dar un paseíto Y a ver Qué es lo que toca después Que por cierto Si estás interesado Interesada en saber más Sobre la gastronomía de Japón Sobre la cultura del país Sobre tips de viaje Sobre cómo preparar tu viaje Antes de venir al país Itinarium Por ejemplo Tener un itinario completo De 14 días Pues todo esto lo puedes encontrar En nuestra guía De tu primer viaje a Japón Te dejo por aquí Toda la información Que sí que espero Que te sea muy muy útil Ha pasado algo de tiempo Después de comerme el ramen Nos hemos ido aquí a Jabara A ver un poco Las fricadas de la lona Y estamos ahora En el mercado de Ameyoko Por la noche Nos hemos venido A tomar algo Unos yakitores Unos pinchitos de pollo Y un poco de pollo frío También De karage Y bueno Es una buena manera De empezar a picar algo Por la tarde noche Antes de ir a cenar Y aquí tenemos El yakitori La brochita de pollo Ahí está Viene con una salsita de soja En este caso Pinta bien Esta es la primera vez muchas Muy bueno, muy bueno Esto es Como os he dicho ya Esta es en el mercado Ameyoko No es exactamente En el mercado Pero es las calles Que hay en esta zona Hay cientos De sitios De yakitoris Es prácticamente Todo es de yakitoris Entonces No se puede elegir Un sitio en concreto Es donde haya sitio Entrar y probar Porque es lo mejor Y acaba de llegar Ahora también El karage Este es el pollo frito Esto es algo Muy muy típico Aquí en Japón Lo puedes pedir así Como tapa O también puedes pedirlo Muchas veces Con el arroz Y todo O sea como plato Está súper bien Siempre viene con un poco De mayonesa Un poquito de limón Por lo general Y está muy bueno Es un frito Muy muy crujiente Y queda por dentro La carne muy muy tierna Muy bien Wow Me flipa el canal Wow Vale El total han sido 2000 yenes Aproximadamente Han sido más o menos Unas 300 300 yenes Por las dos brochetas Unos 500 yenes Por el karage El pollo frito Otros 500 yenes Han sido el whisky Que me he tomado Y 400 yenes Es por sentarte Es un precio típico Al final es un izakaya Es un tipo de bar Y siempre que vas A un izakaya A un bar Siempre tienes que pagar Un poquito Por tu asiento Y siempre te dan Al menos una tapa Gratuita Dentro de lo que cabes Por una parte de la cultura Es así Entonces tenedlo en cuenta Cuando vais a un izakaya Que siempre hay un pequeño Cargo extra Por sentarse en el sitio Y para rematar El día y la noche Hemos venido a comernos Un yakiniku Es decir Carne de wagyu A la plancha A la brasa Es una experiencia tremenda Es una carne Que te haces tú mismo A la parrilla Entonces puedes tú Decidir un poquito Qué grado quieres Que la carne se haga Es un sitio Que ahora os dejamos Por aquí En el texto Cómo se llama este sitio Pero vamos Tiene muy buena pinta Así que vamos a ver qué tal Y ya ha llegado la carne Aquí está Vamos a ello Uy qué buen sonido Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Me agradezco bien Es que está increíble Es que está increíble la carne Pero increíble Es un manjar Bueno pues ya está Ya he terminado El día de comer He comido un montón Ha estado todo muy muy bueno Estoy muy contento Con todo lo que he estado comiendo A lo largo del día La verdad es que todo Cosas muy muy japonesas Muy recomendables Muy buenas Así que muy bien La comida esta noche La cena Han sido 3850 yenes Para los dos Hemos comido una carne De buena calidad Pero podríamos haber optado Por carne de todavía mejor calidad Por lo que En Yakinikus Tened en cuenta Que los rangos Pueden ser Entre esto Y quizás seguramente Bastante más Dependiendo de la carne Que elijáis Te voy a enseñar ahora El hotel En el que nos estamos alojando Que es un hotel Muy chulo Muy interesante Muy único Con unas habitaciones artísticas Espectaculares Os enseñamos el hotel En el que vamos a estar Estas noches Se llama BNA Wall Está en Tokio Y es espectacular Es un hotel De arte callejero Street art Muy alternativo Muchísimo Muchísimo rollo Cada habitación Es distinta Y esta de aquí Es una pasada Se llama Daydream Y es Interesantísima Tiene un montón Un montón de detalles Por ejemplo Aquí el suelo Son Cada una Ha estado impresa Con una Impresora 3D Y todo lo que Se puede ver aquí Son Diseños De cosas Que se pueden encontrar En la calle Puede ser una alcantarilla Puede ser un paraguas Aquí hay un Señor trabajando En construcción Tenemos aquí Marcado Tokio Hay como Diferentes tipos De diseños De letras japonesas Y demás Está muy muy guapo La habitación Esta es gigante Aquí está la cama Que es Espectacular Bueno Más que Es una habitación Gigantesca Enorme Ahora os enseñaremos La parte de detrás También Pero es una habitación Común Gigantesca Una cama aquí Elevada Con lo mismo Con cositas Pared O sea Esto es cemento puro Directamente No está pintado Es como es Tiene ahí unos grabados Como si hubiese sido De obra De cómo están Construyendo esto No sé Muchísimos detalles La cama parece ser Es muy cómoda Es Es muy grandita Sí Está perfecto Además nos ha dicho La chica que es como Estar en las calles De Tokio Esta habitación Totalmente Totalmente Todo es muy Ahí se ve un poquito Se ven los Como detalles Aquí como si Eso Como que están aquí Como todavía construyendo O una hoja aquí Pegada Es Es muy 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 moderno Y aquí está La otra parte De la habitación Que es más La zona de estar Aquí una pedazo De pues Pues no sé Un cuadro Con una llave Llave que encontramos Aquí Que parece ser Como el agujerito Del ratoncito Así que Bueno mira Ahí tenemos Ahí también Por lo visto El ratoncito Que está buscando la llave Está lleno de cosas Así de detalles Aquí una Una zona De estar Bastante Bastante Peculiar Y única Nos han dicho Que probásemos Este sofá Pero porque es blandito Parece duro Pero es blandito Se está moviendo aquí O sea Me refiero Esto Esto no es duro No 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 Esto está Esto está blandito A ver Es blandito No blandito Como una almohada Esto es posición De switch Pero aquí Ya que hemos estado Un par de horas Bien Bastante bien Sí Tony que gracioso Ahí sentado De verdad Está muy guay Una parte La parte más loca Muy La parte más loca Tenemos aquí Una maquina expendedora Que no funciona Y es bueno No sé si funciona Dice que sí Que puedes comprar Stickers Del artista Que ha hecho La habitación Interesante Evidentemente Todo lo que hay aquí Son productos Falsos No es En fin No es lo que Por lo general Se podría comprar en Japón ¿Vale? Si estáis viendo No hay bebidas Exactamente Por lo general Estas máquinas Son para bebidas Pero bueno Aquí tienen Aquí una Pues Por lo visto Son unas tarjetitas Expuestas Del artista La papelera Sí Aquí por ejemplo La papelera Que no es una papelera Común Que estaría En una En una casa O de vivienda Es una papelera De calle Aquí tenemos Como eso No hacer No hacer grafitis Aquí un poco En la pared En fin Esto al final No es que No vayas No es que vayas A pintar en la pared Simplemente es algo Que has recuperado De calle Entonces Se pinta Está muy guay Que por cierto Nos han dicho Que por la noche Podemos desenchufar Sin problema La máquina Cosa que Es de agradecer El detalle Que nos lo digan Porque imagínate Y la tele Es una pantalla gigante O sea Es un proyector El proyector Está aquí Ese es el proyector Sí Ahí está Entonces Se puede sacar Todo el proyector Y ver ahí Pues algo Supongo Lo que Si quieres ver la tele En inglés japonés Pues supongo Que genial Pero bueno Seguramente también Se puede enviar Algún tipo de plataforma Como Netflix O así Y ver aquí Algo por más Y tranquilamente Así que Y la luz Nos ha dicho Que también es de calle Sí Las luces Sí Al final Son todo Estas tuberías Son 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 muy Industriales Un rollo Muy industrial Tienen un rollo Tienen un rollo Vamos ahora A enseñar El baño Baño gigantesco También Muy muy grande Para lo que es El estándar Aquí de Tokio Es súper grande Tenemos una zona Aquí donde Bueno Lavabo Lo más normal Posible Pero También tenemos aquí Ducha Y bañera La bañera Es enorme La bañera Es enorme Y la ducha Es espectacular Y aquí está Obviamente El Bater También así Bastante amplio Modernito Como todos los Bates japoneses Que amamos Y ya está Pues esta es la habitación Muy muy chula Y muy original Han venido aquí A enseñarnos Una habitación Diferente Esta es La Hardcore Game Room Es ¿Puedo hacerlo de la nariz? Que es tremendo Que tiene Tiene unos elementos Muy grandios Y está Muy muy guay También Muy bien decorada Un estilo Completamente diferente Ahí está Encendiendo la luz Y el otro lado Lo que hay Son pañuelos Dos de la nariz Para encender la luz Y los pañuelos Con encima La cama también Con un tema Muy de juegos Aquí arriba Unas Unas canastas Vamos Yo aquí me podría tirar Horas Intentaciones Simplemente jugando A encestar O en fin Está Está muy muy bien Está muy muy original Muy muy original Muy colorida Muy guay Y esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Dale a like Y suscríbete Porfa Que nos ayuda un montón montón Y nos vemos dentro de muy poquito Con muchos vídeos Chao 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 ¡Gracias!